Hola, mi nombre es Silvana Varela, soy docente de la asignatura mecánica de fluidos en el máster interuniversitario en mecánica de fluidos computacional y esta cápsula docente es la continuación del estudio del flujo laminar en una tubería. En esta presentación vamos a trabajar el procedimiento de la solución numérica y los resultados analíticos. Tenemos que recordar que nuestra resolución se realiza en Ansys Fluent que trabaja como una caja negra, entonces dentro de esa caja vamos a tener un modelo matemático, una solución numérica donde vamos a tener variables seleccionadas en puntos seleccionados y esas salidas las vamos a postprocesar para obtener los resultados que luego compararemos con nuestras soluciones algebraicas. Así que tenemos nuestro modelo matemático y el procedimiento de la solución numérica, cálculos analíticos y ahora nos vamos a centrar en la parte del procedimiento de solución numérica. Vamos a establecer una estrategia, cogeremos nuestro dominio y lo vamos a dividir en celdas. La forma más sencilla o primaria de hacerlo, si en un dominio rectangular como en este caso, va a ser trabajar con una malla estructurada ortogonal y vamos a mirar qué pasa con cada una de las ecuaciones en los centros de cada una de las celdas. Salimos de un modelo matemático, vamos a pasar a un modelo algebraico de ecuaciones en valores en los centros de celda y tenemos que tener en cuenta el control del equilibrio volumétrico en cada una de las celdas. Luego vamos a invertir y vamos a tener valores de las variables Vz, Vr y P en cada uno de los centros de celda y finalmente haremos un postprocesado para poder tener los campos de presión y velocidad y funciones que se puedan calcular a partir de ellos como el esfuerzo en la pared. Vamos a tener que realizar una linealización y una discretización de nuestro sistema. Partimos de ecuaciones diferenciales con condiciones de borde y vamos a escribir estas ecuaciones como ecuaciones integrales. El motivo de esto es que Fluent trabaja con el método de volúmenes finitos. Hasta aquí tenemos ecuaciones continuas. Lo que vamos a hacer ahora es discretizarlas y pasar a un sistema de ecuaciones algebraicas con valores en cada uno de los centros de celda. Aquí estamos cometiendo un error de discretización. Tenemos que tener en cuenta además que estas ecuaciones contienen términos no lineales, lo cual implica que vamos a realizar, para poder calcular, una linealización y vamos a tener necesariamente un error de linealización. Dicho error y dicha linealización van a estar asociadas con los diferentes algoritmos que están disponibles para hacer la linealización y dependerán cada uno de ellos del problema en que vamos a querer trabajar. Cuando tengamos estas ecuaciones vamos a resolverlas iterativamente actualizando las incógnitas después de cada iteración y las iteraciones van a parar o cuando lleguemos a un número predeterminado de iteraciones o cuando el desequilibrio de masa y de momento cae por debajo de un valor de tolerancia que establecimos previamente. El Fluent por defecto tiene valores de tolerancia de 10 a la menos 3 y como práctica usual nosotros vamos a trabajar con valores de 10 a la menos 6. Entonces, sabemos que la solución numérica es una solución aproximada que tiene un error de linealización que va a estar por debajo de un valor de tolerancia y un error de discretización que va a depender del refinamiento de malla. Como una buena práctica dentro de la resolución numérica de problemas es realizar un test de independencia de malla. Eso implica resolver el mismo problema para diferentes mallas, unas más refinadas que otras y ver cuál es el costo-beneficio entre una resolución más ajustada comparándolo con un tiempo de cálculo o esfuerzo numérico. El problema que estamos resolviendo básicamente es la entrada de un flujo en una cañería. El flujo entra con una velocidad constante en toda su sección transversal y lo que vamos a tener es la generación de una capa límite donde tenemos un núcleo no viscoso. A partir de que el flujo coge el perfil, que en este caso va a ser un perfil parabólico, es el perfil esperado, va a ser un flujo completamente desarrollado. Tenemos un flujo en desarrollo y un flujo completamente desarrollado. Vamos a resolver nuestras ecuaciones en la sección de flujo completamente desarrollado donde tenemos una solución analítica y la misma es un perfil parabólico. La longitud de entrada la podemos calcular. Básicamente esa longitud de entrada es la longitud necesaria para que el flujo se desarrolle. En nuestro caso el cociente de la longitud de entrada respecto del diámetro es alrededor de 0,06 Reynolds. Eso implica que tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestra tubería para poder resolver y saber dónde estamos resolviendo, qué queremos resolver en la zona completamente desarrollada. Las simplificaciones de las ecuaciones en esta zona, tenemos la ecuación de continuidad, lo que podemos ver es que la componente según Z no depende de Z. Así que cuando está completamente desarrollado, ese término se va. El V sub R a la entrada era 0, no ha cambiado, así que vamos a tener un término que se nos va y tenemos que el V sub R es igual a 0. En el balance de momentos, si miramos cada uno de los términos, vamos viendo que hay un montón de términos que no van a contribuir a nuestro problema y de esta manera vemos que la presión depende sólo de la coordenada Z, así que el campo de presiones no depende del radio y de Z, sino sólo de la distancia en el eje, lo cual se verifica mirando la componente según Z de la ecuación de momento. Y se verifica de esa manera. La solución analítica en la región de flujo desarrollado nos da que el perfil va a ser un perfil parabólico como el que se expresa en la figura y lo que tenemos es, podemos definir un coeficiente de fricción y el tensor de esfuerzos. Digamos que estas tres variables, por ejemplo, pueden ser tres buenas variables que hemos calculado analíticamente para ser comparadas con la resolución numérica que obtengamos. Hasta aquí lo que sería el planteo del problema y en próximas entregas veremos la resolución numérica en sí mismo de nuestro problema. Muchas gracias. 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 Gracias.